Hola que tal muy buenas y que tal amigos como están espero que estén muy pero que muy bien Yo soy Honsu Games y el día de hoy amigos como ya lo vimos en el título tenemos como ganar puntos de reputación en el club de los Karmid De la forma más más rápida que yo he logrado el nivel, ustedes están viendo el 23 pero ya somos arriba de 24 gente Así es que espero que les guste mucho este video que les ayude bastante a subir esa reputación de nivel Que tenemos que llegar hasta el nivel 1000 chavales, ojito lo escucharon bien, tenemos hasta el nivel 1000 en reputación Y ahora si que sin nada más que decir arrancamos con el video Ok amigos entonces lo primero pues obviamente tenemos que ir a la ubicación de aquí de los Santos Karmid Y si ustedes son fanáticos de los tuneos de autos los voy a invitar a que todos, absolutamente todos sus vehículos los vengan a tunear aquí Porque nos dan una pequeña bonificación por tunearlos todos, vamos a meterle la primera modificación a este auto y se eleva O sea esto me parece que tiene un cooldown, no tengo muy bien establecido que pero si van a tunear un auto tuneenlo como cada dos horas o así Para que les cuente más y les den más puntos de reputación Otra forma es quedarnos AFK aquí en el club amigos, estarán viendo en pantalla uno del lado izquierda de como iniciamos Y el lado derecha como terminamos estando más o menos unos 15 minutitos Bien chequense tenemos un cuadrito y en la otra tenemos otros ya tenemos dos cuadritos Así es que quédense AFK y podrán subir parcialmente su reputación También una que nos ayuda bastante es usar los circuitos de prueba pero con los vehículos de muestra Estamos aquí tenemos estos tres vehículos, el moradito que es el Porsche, el rojito que es el Nissan Y el azul que es el Toyota o el Celica creo Ok y aquí lo único que tenemos que hacer es entrar, esta bonificación me parece que nada más es diaria Entonces tenemos que entrar por lo menos una vez al día con alguno de estos vehículos para que nos cuente una bonificación un poco extensa Yo estuve viendo si me daba experiencia pero la verdad es que no me dio Porque estuve casi todo el día de hoy haciendo todas estas digamos métodos para poder sacar más experiencia y poder sacar este videito Yo la verdad es que empecé el día con nivel 16, 17 y pues van a ver al final del video a que nivel terminamos También lo que les voy a recomendar es que hagan los contrarrelojes Ojito que podemos pedir el vehículo que nosotros querramos Yo en este caso pedí el Krieger, nos vamos a ir a entrar a circuito de pruebas, vamos a dar a entrar Y podemos tener de ahí, bueno podemos en el circuito de pruebas tener distintos tipos de juego Vamos a darle menú de interacción, tenemos club de coches y vamos a contrarreloj Entrenamiento, enfrentamiento perdón y tumulto, ok Enfrentamiento y tumulto es con más jugadores pero considero que dan lo mismo, lo aproximado que el contrarreloj El contrarreloj consiste en superar tu marca en la envuelta Cada vez que lo superas se supone que tiene que dar una bonificación Pero ojito tíos que yo ya estuve aproximadamente una hora, yo si considero que una hora completa Si no es que un poquito menos haciendo el contrarreloj y por eso es que subí bastantillo de nivel Ahorita no se si me vaya a dar, tengo que superar el record de un minuto con 6 segundos Vamos a ver, yo lo que les recomiendo es que si se pidan un vehículo más rapidito Lo más seguro es que Rockstar parche esto y deje nada más los autos que van a hacer Pero es que brother, nos estamos rifando con el Krieger, nos estamos echando muy muy buenas curvas Que consideramos que pueden ser buenas para poder superar ese record Y que nos den una bonificación extra por superar el record personal Que como les vuelvo a mencionar, no se si no lo voy a dar porque ya estuve mucho tiempo aquí en el contrarreloj Entonces no se si tiene como un límite por día de cuanta experiencia puede soltar Pero bueno, ya estamos aquí rondando los 52 segundos Estamos ya a muy poquito y la verdad es que no hemos fallado en absolutamente nada Uh, esta la metimos mal, bueno no pasa nada Y también entramos mal Pero así lo rompemos, eh Lo vamos a romper con un minuto con 4 segundos Es nuestro nuevo record personal Y en efecto no nos dio Pero porque yo ya estuve aquí mucho tiempo Y ya estuve sacando de aquí mucha experiencia Ojito, esto es cierto, 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 real, no fake Ahora sí, vámonos a lo siguiente Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a esperar a que nos cargue esto Y entramos, ok Aquí a donde nos tenemos que dirigir ahora amigos es a un puntito aquí dentro del club Ok, vamos a meter un poquito de cámara rápida para llegar más rápido al sitio Y es justamente donde está este chaval Estamos viendo un acercamiento Y es donde está este signito Aquí le, o entrar ahí o bien Puede ir a Start, GTA Online, jugar actividades creadas por Rockstar Y nos vamos a ir hacia el área de carreras Ojito, estamos hablando de las nuevas carreras que implementó Rockstar Las de modo urbano Que son urbana, alta sociedad Calle de tajos, de vuelta Todas esas, todas esas También tenemos las de modo mini Que son estas de persecución Que tenemos hasta la poli y todo 100% recomendadas Muy, muy divertidas Y si quedamos en los primeros puestos En las primeras posiciones La verdad es que nos dan muy buenos puntajes Ahorita vamos a ver más o menos algunos ejemplos Vamos a entrar ya directamente a la carrerita Esta fue de persecución Vamos a ver distintos clips que alcancé a tomar Esta la estoy extrayendo del directo Porque no pude tomar de tal cual así video Pero es nada más el inicio Ok, este es el inicio Vamos a tener una transición más Para ver al término de la carrera Cuánto es el dinero que nos da Quedamos en lugar quinto Y chequense Nos subió prácticamente un cuadrito Poquito más del cuadrito Poquito más del cuadrito Por quedar en quinto lugar De una carrera de seis Ok, de modo urbano Después acá quedamos en sexto Y nos sube muy, muy poquitito Nos subió muy poquito creo O no, si no es que todo el cuadrito completo Pero por quedar en último lugar Ok Y ustedes también si quieren iniciar con gente Y no los quieren hacer en solitario Le van a ir a dar acá Y se van a, desde aquí, desde el celular Le van a dar a jugar actividad rápida Y aquí tenemos serie urbanas Y serie de persecución Ahí lo inician Y nada más esperan a que se una la gente Vamos a esperar aquí Nos dice Esperando actividad cinco segundos Está aumentando el segundero Pero en cuanto aparezca Eso de ahí De que dice Seis de dieciséis Es que ya puede empezar La carrerita Ok Y aquí les quiero presumir Chíos Que quedamos en primer lugar Y chequense que subimos Un cuadrito y medio Por Por ganar tíos Literal Un cuadrito y medio Por quedar en primer lugar Mucho, mucho ojo con esto Porque yo considero Que esta es como la forma Más rápida De estar jugando a tope carreras Y mejorando pues eso sí Nuestro nivel de conducción Es la segunda vez Que queda en primer lugar Y la verdad es que se siente muy muy chido Porque considero que son unas misiones O menos unas carreras complicadas Ya que soy bastante malo Bueno ahorita regresando al club Nos vamos a ir a menudo de interacción Y tenemos que estar aquí Con algunos amigos Y le vamos a ir a dar Al área de arrancones Ok Vamos a darle a los arrancones Y esta es de ir un punto A A un punto B O sea regresamos Vamos al punto A Y regresamos acá al club Ok Esta la podemos hacer Desde dos, tres, cuatro, cinco Cuatro amigos creo De uno a cuatro amigos Y la verdad es que también Nos deja bastantito dinero Vamos a ver Y aquí ya estamos llegando A la ubicación Vamos a esperar Y a ver cuánto nos da Eh Ojo No me abro Nos dio un buen Nos dio más de tres líneas Más de tres líneas Únicamente por el El ¿Cómo se llama? Por los arrancones Esta es únicamente Si quedas en primer lugar Si quedas en los demás Pues te da un poquito menos No te da tanto Espero que les haya gustado Bastante el video Amigos Que les haya de su utilidad Para que puedan subir Esos niveles Y alcancen a desbloquear Ropa Pinturas Más rines Etcétera Etcétera Para este bonito DLC Si les gustó Se pueden suscribir Activar la campanita Porque estamos rato Cuatro mil Suscriptores Dejarme un bonito like Ya saben que también Pueden dejarme Un buen 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 comentario Y ahora si que Sin nada más que decir Muchas gracias Yo soy Honsu Games Y los veo Hasta la próxima Chau chau